El presidente Milley tiene muy claro lo que hay que hacer. Tiene ideas, les prometo que tiene ideas, tiene convicción y tiene coraje. Pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo. Entre quienes convocó para acompañarlo hay personas muy valiosas. Y eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Armar un equipo es más que sumar gente valiosa. La organización es clave en el ejercicio del poder. No puede haber áreas grises. Los roles deben estar claros, debe haber coordinación. El presidente nos ha propuesto una fusión. Nadie se casa sin antes conocerse y convivir. En realidad se lo dije de una forma un poquito más directa, pero dejémosla. Ofreciéndonos nuestra ayuda para fortalecer su gestión con nuestra sana y única vocación de ayudarlo a que el cambio se haga realidad. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la noche de A24. Bienvenidos a MMC. Estamos arrancando con todo. Y vamos a arrancar justamente con lo que veíamos recién. Acaba de terminar el acto de Mauricio Macri lanzando el nuevo PRO, un relanzamiento político. Ahora va a contar Javier Calvo por qué reaparece como reaparece Macri. Yo resalto dos frases. Más allá de que Macri elogia al presidente, dice es el rumbo correcto. En economía no hay nada más importante en este momento que bajar la inflación, respalda el equipo económico. Tiene dos frases Macri que son... Déjame a ver que me vean, digamos, porque me parece que es importante. Dos frases. Una es, al presidente lo pudimos ayudar a pesar de su entorno, planteando el entorno. Hay que ver si es Santiago Caputo, si es Karina Mirey, que es básicamente el entorno, no tiene más entorno el presidente, o si es Guillermo Franco, el jefe de gabinete, que Macri dice arma o moldea un gobierno con cuadros peronistas. Y la otra frase que Macri acaba de decir es que hay muchos organismos del Estado en mano de Sergio Massa, es decir, el archienemigo de Mauricio Macri. Y esa frase es muy fuerte porque o una de dos, o Mirey no se dio cuenta o está sugiriendo, que me parece que es lo que está sugiriendo Macri, que habría algún acuerdo político para que haya en varios organismos del Estado funcionarios de Sergio Massa. Entonces, de alguna manera le está pidiendo a Mirey, primero le pide cargos, es evidente. No le está pidiendo que desplace en los organismos que no mencionó cuáles eran a los funcionarios que dice Macri responden a Sergio Massa. Y por otro lado, obviamente, le está pidiendo cargos. También le pidió por la licitación de la hidrovía, por privatizaciones, es decir, distintos negocios que tiene que llevar adelante el Estado Nacional en los próximos meses y donde Macri quiere jugar, pero desde afuera o a través de empresarios conocidos, no se sabe. Pero me parece que lo más fuerte es eso, donde el presidente, el expresidente Mauricio Macri lo elogia a Mirey, pero al mismo tiempo habla del entorno de Mirey y le está diciendo que hace falta un equipo y que él tiene el equipo, obviamente, por eso se mostró con los cuadros del PRO, casi como que ofreciéndose a que finalmente sumen a gente del PRO a la gestión. Cosa que hasta ahora, salvo con todos casos, y de Patricia Bullrich y de Luis Petri, que no fueron con la veña de Macri, Javier Milley se ha negado porque quiere conformar su propio gobierno. Fíjense cuando hablaba del entorno, el expresidente Macri, el entorno de Milley. A pesar, y doy fe, de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que sé que tiene el presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno. Pero hablemos de lo que ha logrado el gobierno. Lo que el gobierno ha hecho en estos ocho meses en términos de ajuste fiscales inédito en el mundo entero. Y a pesar de la inmoral herencia que dejó Sergio Massa y el gobierno K, que fue la peor bomba económica en la historia económica mundial, solo comparable con situaciones de posguerra, era prácticamente imposible evitar una hiperinflación y el presidente y su equipo económico lo lograron. Eso ya merece un enorme aplauso y agradecimiento a todos los argentinos. Bueno, ahí estaba Macri, ¿no? Elogiándolo a Milley. Lo pudimos ayudar, pese a su entorno, el entorno de Milley, que se sepa, es Santiago Caputo, Karina Milley, nada más. Y ahí Macri menciona, ¿no? Bueno, la herencia de Sergio Massa y ahí, instantes después, habla de que hay muchos organismos del Estado en manos de Sergio Massa. Y que Milley no tiene equipos, vuelve con eso, como ofreciéndole los equipos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Milley en la campaña le pegaba al PRO y decía que no eran juntos por el cambio, eran juntos por el cargo? Bueno, como Macri reclamando espacios de poder dentro del gobierno de Milley. Sí, y valorando al equipo económico de Milley, que casualmente formó parte del equipo económico de Macri cuando fue presidente, como Caputo y Bausilli, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Hay que ver hasta dónde funcionó el operativo Cariño, el operativo Romance con Macri que se ejecutó en las últimas horas. ¿Por qué lo digo? A propósito de, antes de este discurso de Macri, de este relanzamiento del PRO, el primer acto PRO con Mauricio Macri, así se dice, como presidente del PRO, porque el presidente de Milley lo citó en la residencia presidencial de Olivos el martes, a la tarde, y estuvieron hablando cuatro horas, justamente para limar algunas diferencias que había, que le habían llegado al presidente de Milley por boca de Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, con la que se había visto Macri horas antes y que le había deslizado algunos enojos, algunas molestias del jefe PRO con Milley. Y ahí algunas cosas se pusieron de acuerdo, otras no, pero siempre Macri elige, como hace toda la política, en salvarlo a Milley y en echarle la culpa al entorno. Pero el segundo capítulo del operativo Cariño sucedió hace unas horas, cuando Santiago Caputo, en la primera entrevista que da en ONN a un periodista para una web, dice que Mauricio Macri es lo más grande que hay y que el plan de Macri, el gobierno Macri, posibilitó abrir este camino de libertad. Y estamos hablando de Santiago Caputo, que sabemos, lo detesta Macri y Macri detesta a Santiago Caputo, y sin embargo tuvo esa expresión, insisto, en la primera entrevista en ONN, que da el asesor estrella del presidente, justamente para evitar esto que acabamos de ver, y parece que no lo evita. Sí, yo vi un Macri, te digo, más allá de que obviamente no va a romper con Milley, al contrario, lo quiere acompañar y demás, es un Macri que va por las cuestiones concretas. Critica al entorno, dice que hay muchos organismos de Estado en manos de Sergio Massa, está pidiendo cargo, está pidiendo espacio de poder dentro del gobierno. Está ofreciendo nuevamente, ya públicamente, a los equipos del PRO. Un Macri que, de alguna manera, cuando habla de la licitación de la hidrovía, dice, bueno, ahí, ábranle, averigüen quiénes juegan en la hidrovía y cuáles son los intereses que hay atrás. Cuando habla de las privatizaciones, está diciendo, bueno, tienen que hacerse rápido. Es decir, veo un Macri que quiere meter la cuchara en lo que obviamente es la potestad del presidente, que es avanzar con su agenda de privatizaciones, de licitaciones, de armar su equipo. Y esto que decimos, ¿no? El jefe de gabinete es Franco, Guillermo Franco, alguien que viene del peronismo. No es alguien del PRO ni mucho menos. Está Diego Nicolás ahí en... ¿Dónde se hizo el acto del nuevo PRO? En un lugar de eventos de La Boca. Ahí está, en La Boca, Diego Nicolás. Sí, ¿cómo estás, Maxi? Buenas noches. Sí, ya están retirándose los dirigentes. Es un lugar de eventos que ya había elegido Macri en su momento para cuando fue la campaña de Boca. Ahora elige este mismo lugar aquí en este barrio para hacer este evento. Y te digo, ¿con quién estuvo acompañado Macri en el día de hoy? ¿Cómo fue este acto? Bueno, fueron distintas mesas que se fueron armando. Una mesa donde hubo intendentes, otra mesa donde estuvieron gobernadores. ¿Qué tres gobernadores? Bueno, estuvo Nacho Torres de Chubut, estuvo también Rogelio Frigerio de Entre Ríos y también Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y luego una cantidad de dirigentes muy grandes, la mayoría de ellos que acompañaron en las primeras líneas a Macri durante la gestión de gobierno y también muchas delegaciones que llegaron del interior del país porque lo que buscó el expresidente darle hoy a esta reunión es un relazamiento del PRO a nivel nacional. Si te parece, Maxi, en segundos nada más vamos a hablar con Cristian Ritondo, que es uno de los dirigentes que hoy estuvo al lado de Macri.